Bueno, recapitulando. Tenemos que amasar tropas, pero bien rápido, porque aquí los arcos empiezan a ponerse agresivos. Y tenemos una actitud por poner. Vale, en luz teníamos esto, aunque tengamos poca potencia es interesante, por la protección del 50% y dura hasta que se disipa, así que está bien. Y yo creo que va a ser lo mejor que tenemos ahora. Bueno, esto tampoco está nada mal. Lo que pasa es que... Difícil decisión. Difícil decisión. Nada, yo voy a tirar por esto. Hay que darle un poco de uso a la magia de lágrimas, o sea, de luz, perdón. Y de paso, al lanzar estabilidad más a menudo, estamos pillando reputación de lágrimas, que la tenemos muy baja. Y esos 80 de mana hay que gastarnos en algo. Vale, aquí ya habíamos pillado tropas, ¿no? Correcto, vale, empezamos esa mana. Vale, se movía, pero parece que están defensivos igualmente. Menos mal que comprar criaturas. Menos mal. Vale. Y tenemos la elección, que todavía no la hemos hecho. Y... Encararnos de los orcos. Vale. Como hay un río que parte del mapa, y parece que la única entrada es este puente, que es un bonito cuello de botella, creo que me voy a centrar primero en este lado del río. Así que vamos aquí. Ahí. Ahí estamos. Vale. Esperate. Vale. Bug típico del río 6. Que... Al cargar partida, los movimientos están... Como cuadra. Vale. A ti te voy a aparcar... Pienso que aquí. A ver si me puedo aprovechar de ese guano. A ver si hay algo de experiencia por ahí para darte. A ver si hay algo de experiencia por ahí para darte. Y si no... Sí. Pero eso vamos a pillar después. Ah, concha. Acabo de recordar... Que creo que quería... Bastionar artefactos. Bájame a ver. No me interesa, no me interesa... Y el resto tampoco. Si me interesaban los de la semana pasada, ya es tarda para verlo. Bueno. Entonces... Esto de aquí. Y luego los que hay abajo tierra. Que es este. Y en la zona de los grifos, creo que... No había nada. Correcto. Vale. Yo no me interesa. Vale, tiene mi banderita, así que parece que funciona, me he un poco petado el ordenador, me acuerdo. A ti te habíamos puesto arma. Sí. Y eres mago. Mmm, vale, pues... Como esto. Sip. Ché. 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 Vale, y... ahora vas. ¿Y esto se apela? Sí, vale, positivo. Eso ya es mío... Vale, vamos a hacer... Vale, neutral, pero esta zona tiene color, así que es de... de nadie, simplemente es un fuerte neutral. Vale, pues en ese caso... A ver cómo hacemos para matar las bajas aquí. Vale, vale. Cuatro. Casi nada. Vale. Vale. Vamos a esperar. Vale. Defendemos esto aquí. Estos siguen con bajas negativas. Correcto. Esto espera también. Me pagan el tiro y ahora te curas. Bajas. Cero. Bien. Vale. Vale. Vamos allá. Vale. 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 Vamos a ver. Vale. 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 En la tierra distante es... Un fuerte de los marrones... Y este, mortífero. Bueno. Hala, hala. Si no tenían arqueros. Ah, vale. Asumamos que eso va a ir... Nos sumamos, trabajemos, por si acaso. Fuera curación. Vale. ¡Ah! Vale, chico listo. No pasa nada. Tú sigues con eso, correcto. Golpe de remo. Y espera. Vete bajándolo. Te va a costar. Tú defiende. Tú cúrate. Tú defiende. Uy, en línea. Y no son especialmente rápidos. Tu detenidos. No teníamos aso. Vale. Olvándolo. Vale. La verdad es que no recuerdo si afecta a aliados. pero si me aseguro golpe de remo hay las boticas más uno todos los atributos o más dos de movimiento por tierra pues nada vas a quedarte con la otra no me interesa perder esa experiencia venga ya esos son los malditos elementales de aire clarísimamente además maravilloso bajas menos dos un golpe de remo vale ah si espero si espero no se me gasta eso ajá bien perfecto todavía no queda ya, ya no me queda se fue el escudo ya no, no le queda mucho pero aún aguanto vale mmm pues a golpes de remo ahí que no me alcanza el otro dios a puntito de tener una baja ahí me llega, ¿no? si bueno, pues nada una baja ostras, me ha contado tres osea que eso es por no lanzarlo otro antes de combat bueno, pues nada bueno, pues nada va, acepto me voy a contar por aquí muy bien estos se me unen y luego por esos como vamos de esto todavía falta ok pirate no, 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 no de hecho para esta me voy a quedar a sec vale vale parece que aliados no afecto menos 10, ok que maravilla que maravilla vale eso que no está conquistado y eso de ahí vale, vamos primero a lo de las unidades si lleguésemos antes de acabarse la el la semana pero va a ser que no una pena por cierto esto se supone que me está dando vale movimiento al terminar el combate nice acepto ah, que no me cabe en todo shhh tenía que haber dado lo que no bueno pues así oferta de la semana no me interesa y artefactos ey este mola y este otro no me interesa y este bueno, le puede valer eh venga esto va al cuacho aquí es que me sobra la pasta venga vale 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 y tu te vas aquí ok ok masacre masacre pero contra estos no hay mucha solución pero contra estos no hay mucha solución acepto, quedan muchas parejas un niño de prosteza un niño de prosteza eso lo quiero ya porque ah no era peor que este vale vale y ahora tendría que pasar por ahí para venir aquí y no me fijé antes en lo que tenía el otro mmm bueno ahí está quieto, quieto vale el otro no, la otra a ver chica que tienes alta pues no molas eh no molas nada vale uff es que está en cuencao bueno, pude haber usado el portal para abrir aquí ahh se le aburro esa sigue que sí que no no llévatelo que no los uso vale y ahora como lo ves no lo ves y esto lo coge no es muy mal hecho a ver como te veo ahora alta todavía que pereza de combate dios y estos con ataques a distancia ahhh vale me gusta y después me voy a ir los otros así que esto a este esto a estas esto a esto a esto un in no ... 했다 a o que aún tengo menos 5 joder cuánto ya han crecido No lo dice. Bueno. Eh... ¿Qué hacía, no? Eh... ¿Mi arma que las hacía? Menos 3 de suerte. Menos 3 de suerte. Eh... ¿Mi arma que las hacía? Y... Vale, ya. Nooo, mierda. Pínchale bien. Pínchale bien. Ahí estamos. Qué cabrón. Vale. Bajas. 0. Y... 1. Venga. Venga. Vale. 2. 0. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 2. Pero bueno. Y lo peor no se hace, lo peor está alto de aquí. A ver si puedo pillar los muros. Y así me es un poco más fácil aguantar. Venga, aceptes. Porque no dudo que vendrán ahora por mí. No. Ok. Claro. Como lo sabía Pero andan muy poco Pues nada Anton Vamos a tener que daros ahí Que pocas ganas tengo A ver que sale de aquí A ver si lo podemos mejorar Vale Crézate Y tú vas a ir a por estos Magia Vale Parece que coincide bien Vale 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 Tú sigues en negativo Vale Tú sin bajas Y tú sin bajas De 100 Lo bueno es que Los orcos tienen ¿Dónde estaba? Aquí Linaje demoníaco Así que reciben más daño De todo lo que sea luz Como esta señorita de aquí Y eso es bueno Vale Ahora aquí tengo muchísima gente Que pena Pues así ¿Cuánto dura esto? Cuatro puntos Va Menos seis Vale Vamos aguantando Golpe de remo Doble golpe de remo Y doble contragolpe ¿Puede ser? Ah no Te corto Vale Bien Aquí Ah y no le tira el otro Vale Vale No pasa nada ¿Tú tienes escudo? Ya no Pues escudo Iracente Ay cabrón Resulta que también he controlado el juego Vale A este Vale Tú vas a esperar Vale Parece que cuando pega a este Lejos de la habilidad pasiva De este tío Que era Esta No Ah Era esta Pues pensé que tenía otra Pensé que pegaba dos veces Vale Tú Cero Tú Dos Y tú Dos Pues Vamos a hacer una Cosa A ver Que tal sale Vale Y aquí Como no te va a ir Bueno Y aquí puedo reducir daño Venga va Vales hay suerte No hubo suerte Ah pero no contragolpeaba ya Vale Entonces Tú ahí Tú aquí también Vale Vale Y ahora tú Le pegas a este Y ahora que no tiene contragolpe Le puedo pegar imponemente con este Pero No quiero perder bestales Así que De hecho voy a esperar Vale Porque quería curar el grifo Para eso necesito que vuelva Vale Ahí estamos Ahí estamos Vale 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 Bueno creo que estamos Produciendo mucho mucho Las bajas Mucho mucho Espero que no huya Vale 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 Ahora ese Tú defiendes Y tú lo matarías Entonces Te protegemos así No esperas Vale Ahora tú Curas a este Pero bajas por ahí Defender 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 Y acabamos Bueno Mucho mejor Que el automático Felizmente Vale Pues A limpiar ya con calma Uy La calma La calma dura muy poco ¿Esto que me dice? Vale Al muro Y hablando de muros No me había fijado en esto Completar la caza salvaje Vale De hecho lo cual Todavía no Vale Y Aquí No tengo Correcto Vamos a ver Que hace la máquina Bingo Va a ser victoria Bien Pero con muchísimas bajas Así que Manual Muy bien Última batalla dura A lo mejor De la partida entera A ver que sale El cíclo Que mete Unas tañas Impresionantes A los muros De la partida De la partida Vale, me imagino que no me deja ver el vano. Vale, ah, pero puedo disparar ya, que tuvo buena moral, si, genial, vale, ya tuviste emoción, así que, te curo ya o no, venga te curo, y tu vas a dar un paso para atrás, con eso defiendes también a este, y defiendes con este. Así que pegaba dos veces, recordaba yo verlo. Yo no me asal la mejora. ¡Vale! ¡Au! ¡Está echando un banano! Claramente sé. ¿Dónde le tengo que dar? ¡Uff! Y mucho veneno. ¿Y eso es una vez por combate o...? ¡Ah! Se recarga. Genial. Que no le pegue. Estoy defiando del momento. Estoy defiando. ¿Se pega de dos o...? Fue muy zoos. No tenía buena moral pero sin embargo movió y tiró su habilidad. Pues vale. Y ahora no te dará ¿no? No. Tres bajas. Sigue esperando. Sigue defendiendo. Y ahora me tiran el... Ahí estamos. Vale. Hora de cambiar posiciones. Tres bajas. Tú vas a ir ahí. Te tiro esto. ¿Eh? ¿Por qué no...? ¿Por qué no puedo? Pfff. Genial. Otro bo. Pfff. Pues nada. Defiende ahí. Tú... Tiros ahí. Y ya no tienes ganas. Bien. Tú puedes curar. Sí. Pues... Espera que nos vas a hacer fall. Esto sigue sin ir ahí. Así que tú... Pégate para bajarle el daño recibido. Vale. Le he echado otra vez el banano. ¡Ah! Me lo mató del todo, mierda. Vale. A ver si consigo cargar esto. Para que no le dé el veneno. Correcto. ¡Hostiazo! Las bajas se cuentan por miles, pero la máquina es boba y se pone a melee. Me... Me acaba de dejar con una. Oh dios. Qué mal pinta esto. Por lo en cuanto se ponen por aquí, ya no los puedo disparar con este. Vale. Cuantos matas? Vale. No haykur. Vale. Vale. A varios no le puedes dar, ¿no? Vale. ¿Y ahora tú qué? ¿Qué hacemos contigo? Defender para causar el contraataque de este. Eso va a ser lo que va a hacer Golpe de remo Y el otro que no puede hacer nada Fíjate que bien Que los estoy distrayendo y nos están yendo por la torre Este ya no tiene maná Está a cero Igual debería bajar un poco el volumen de la música, ¿no? O todo incluso Ahí Vale Bueno, sí Quiero demasiado sordo todo Vale Ok Nos vamos a centrar en el... Que tira veneno Que es un problema Así que Altajo Tú esperas Vale, por la torre Ahí Vale El rayo era de ataque normal No puedes disparar eso, o sea, ese sí Pero lo que vas a hacer es... Bueno, esto tampoco, ¿no? Correcto Pues vas a esperar Vas a esperar Vas a esperar Vas a esperar Aquí vamos a... A andar Vale Vale Y ahora... Y ahora... Y sin dejarme Esa era lo mejor Ah, voy antes que ellos Entonces, sí Me voy a poner aquí Vale Vale Au, ostión No sé qué Mierda Sabía yo Ok Golpe de remo Adentro Aprovechas que tuviste moral Y le pegas flechazo A este Vale Vale Pues aún Lo voy a hacer peor que la máquina Aún lo voy a hacer peor que la máquina Sí, sí Porque esto pinta terrible Ups Moments Bueno Continuemos Vamos a pasar de este tío Que de momento es una mosca Cojonera Y vamos a centrarnos En... Ay, que me lío Con los controles Vamos a centrarnos en... Donde está la acción Aquí Muy bien Como no puedo tocar estos dos Voy a salir A donde me proteja este Y flechazo a este Que además Ahora tiene menos defensa Que este otro Que tiene La piel de piedra Vale Suerte Muy bien Nos protegemos Golpe de remo Y ahí van ellos Ya causan menos bajas Pero lo mejor es que Contragolpeo con el otro Por el estado de adyacente A ese no Por desgracia Eso fue El cíclope Vale La máquina haciendo trampas Que tira rayos Cuando No debería poder No como yo Que no puedo tirar nada Vale Motivo para pillar gritos Tengo que pillar más de uno Vale Y este ahora Que está aquí ¿Por qué no puedo andar? Ah vale Voy a esperar Con él Para ver si Consigo entrar ahí después Aunque Ah tampoco le salió buena moral Vale Lo que voy a hacer es moverme un poco Para que Este no pueda pegarme No Así que podría igualmente Nada Defiendo Hasta que le salga buena moral Ahora No lo voy a poner Sigo bajando A este Ah Mierda No esperar Ah Vamos a fijar Ahora que dibujen el suelo Que simpática La animación Vale Ahora si Golpe de remo Cíclope Como me dejó Esto es un problema El siguiente turno Yo voy a atacar a este Igual me compensa Seguir dejando Este aquí abajo Ya Definitivamente Hostia que tenía veneno Vale Hice eso Porque sabía que esto Muy probablemente No me iba a cargar Suficiente Y así Puedo Pagarle con este Sin miedo A contragolpe Que hostias Met Uuuu Y el otro Y el otro Vale El veneno Ahora cuanto quita 120 Sigue siendo demasiado Buena moral Vale Vamos a empezar A Bajar a este Esperamos Para que no se quite El escudo Entonces ellos No saben Que hacer Muy bien El ciclope ya no tiene Nada que hacer Ok Un golpe de remo Hostia Otro golpe Y ahora tengo que elegir Entre Pegarla directamente O defender Va a ser lo primero Aquí que no me llegue el otro Ah Como moral Que mal Un golpe de remo Me vuelve a pegar Muy bien Ala Y también moral es Pues Al final Si que lo estoy haciendo Peor que el Automático Perden sus turnos Pero Aún tiene que darle Ahí Mata de ramo Por ahí me llega Bueno Pues me quedo aquí O igual Debería haber defendido Uff Uff Nada Esto va a ser game over Bueno Bueno Pues Aparte de quedar En ridículo No lo voy a repetir Así que Voy a cargar partida Y vamos a Aceptar El combate automático O podemos ser legales Y lamernos las heridas Venga va Lo segundo Todo esto se ha cogido ya Aquí ya fui No Vale Pues nada Vamos a Quedarnos así Y esto ha sido todo por hoy Hasta luego El combate automático ¡Gracias!